Hay que olvidar que ahora hay unas elecciones dentro de 15 días y lo que está es intentando decirnos que es muy centrista, que no necesita a los independentistas para nada, por eso también hay que decir que Ciudadanos empezó diciendo que no y ahora ha dicho, bueno, claro, a ver si me voy a quedar sin nada en el Congreso, así que a lo mejor también digo que sí. No me dirás que eso te sorprende. No, pero quiero decir que también hay que ponerlo de manifiesto. Entonces, yo creo que Sánchez, como es su personalidad, nos está engañando y dentro de 15 días, cuando acabe todo esto, pues entonces pondrá encima de la mesa con claridad todo lo que realmente quiere, que es que además los necesita. O sea, hombre, no va a acabar el juicio como le piden, porque claro, él no tiene la mano para acabar el juicio, pero que después los va a indultar, vamos, eso no cabe la menor duda y Z está ahí para eso.